Diputada, ¿cómo está? Bienvenida a La Razón Radio, Antonio le saluda. Muy buenos días, saludo cordial a todos quienes nos ven a través de la Radio Razón y a los que nos escuchan también, y gracias por la invitación. Diputada, le voy a preguntar cómo fue, cuántos días al final, yo he perdido, la verdad, le digo, cuántas noches y cuántos días trabajaron seguidos, cuéntenos, y además también, cómo finalmente se llegó a la aprobación de estos otros cinco proyectos de ley, de proyectos para el país. Bueno, hay que decirle a la población que en realidad, pues era ya la tercera semana de intentar aprobar los proyectos de ley de la agenda económica, pero además el orden del día, que tenía 11 puntos, dentro de ellos 7 que tienen que ver con la agenda económica, y 2 que tenían que ver con el tema judicial. Lastimosamente, la primera semana ni siquiera nos dejaron instalarlo, la segunda nos tomamos muchísimas horas intentando instalar la sesión, hasta que lo logramos y pudimos aprobar solo un proyecto de ley que tiene que ver con la carretera Caracollo-Colomi-Bombeo-Confital, que tiene que ver con la doble vía de Cochabamba. Y esta semana se ha tomado la sesión a las 2 de la tarde del día martes, y ha concluido prácticamente a más de las 10 de la noche del día viernes, en sesiones interrumpidas, lógicamente, pero con cuartos intermedios en sala. Entonces, ha sido por tiempo y materia el trabajo bastante triste, porque la oposición tomó en más de una ocasión la testera generando y dando lugar a que se genere conflictos, el tema del bochorno, el tema de tener que mostrarnos ante la población con ese tipo de actitudes. Pero esa no se daría si es que cada diputado y diputada se mantendría en su curul, porque la directiva y el presidente es del MAS, entonces nosotros no vamos a saltar a golpearle al presidente del MAS. Lo que queremos, sencillamente, cuando la oposición se va a tomar la testera y empieza a querer obstaculizar una sesión, pues nos toca defender al presidente, que es lo que normalmente se hace, o a la directiva para permitir avanzar esta sesión. En este caso, se han aprobado cinco proyectos de ley, prácticamente han iniciado el jueves hasta el día viernes, última hora ya casi de la noche, porque los demás días no permitieron retomar la sesión, porque fue bochornoso, fue conflictuoso, hubo violencia por doquier, y creo que es una escena que esperemos no se vuelva a repetir dentro de nuestra asamblea. Diputada, ahora de haber sido muy complicado instalar la sesión, luego llevar adelante, de haber aprobado un primer crédito con 52 a 51 votos, prácticamente la presidenta tuvo que dirimir esa votación. Después los otros proyectos como que el MAS fue ganando espacio en la votación. ¿Cuál es la explicación que tiene la diputada Daisy Choque? Primero que los actores cambian, la última semana del mes normalmente están habilitados los suplentes, por tanto son otros personajes, los titulares más radicales tampoco estuvieron, y lo otro es que son proyectos de ley importantes para el país. Y cuando se trata de proyectos de ley que tienen que ver con el tema social, con llegar a las regiones, creo que no necesitas ver de qué color eres, sino más bien de cumplir sencillamente tu trabajo, lograr resolver la necesidad de la población. Y más allá de lo que se pueda decir, hay diputados y diputadas también que piensan todavía en la población, dentro de la misma ala radical que cuando hay una votación nominal no puede votar, porque claro, los tienen observados, cuestionados, grabados y de todo. En una votación por escrutinio tienen la libertad cada diputado y diputada de decidir si realmente quieren apoyar ese proyecto o no, más allá de lo que puedan decir sus jefes de bancada que lógicamente están controlando, ¿no? Entonces, la democracia, democracia del cual ellos se llenan la boca, en realidad no existe, ya que los tienen muy, pero muy controlados. Ahora se han hecho denuncias de todo tipo, entre ellas de que habría corrido o de que se estaban manejando por ahí maletines azules, en fin, ¿eso se puede dar todavía en una época como esta, Daisy? Si dicen que no hay plata y si dicen que estamos mal económicamente, ¿será que tenemos para comprar conciencia como lo hacían en otros tiempos? No es la gran pregunta. Y segundo, creo que nadie expone su conciencia en una vitrina para ir a buscarlos. Y tercero, proyectos de ley que tienen que ver con electrificación, con darles un poquito de condiciones a los hermanos del campo, porque el tema de electrificación es para el área rural. Entonces, como diputada, como persona, como humano, creo que uno apoya sin necesidad de que corra ningún tipo de maletines. Pero entendemos, ¿no?, la posición que asume la oposición, por eso son oposición, y siempre inventan uno u otro tipo de criterios o de discursos, ¿no? Algunas veces dicen, hay maletines, la gente de Evo dice, están dando cargos, pero creo que piensan que hacemos lo mismo que hacían ellos. No nos olvidemos que cuando el presidente de la Barra de Oriente, que era recontra, contrario a Evo Morales, se viene al MAS, le dan el cargo de director en aduana. Ángelo Céspedes, vicepresidente de la Unión Juvenil Cruceñista, que asume como presidente una vez que el presidente se sale del país, también una vez que sale de la Unión Juvenil Cruceñista, y lo trae Saúl Ábalo, lo primero que hicieron fue darle el cargo en aduana nacional y luego en Dirkabi, ¿no? Entonces, creo que piensan que actuamos de la misma manera y entonces suponen muchísimas cosas, ¿no? Yo le escuchaba a Ángelo Céspedes hablar y digo, claro, ¿cómo no va a pensar eso si él es fruto de ese tipo de negociaciones que hacían en su momento? Sin embargo, creo que hay todavía diputados y diputadas que más allá de los colores son conscientes de que como autoridades estamos para resolver las necesidades de la población y no oponernos por oponernos. Ahora yo le entiendo, diputada, y me gustaría conocer su criterio acerca de algunas actuaciones también de la oposición. Acá en este mismo programa, el viernes, por ejemplo, la diputada Luciana Campero rompió su voto, ¿no? No sé si era voto por lo de la ampliación de la carretera Sencata-Pachete en el Alto o cualquier otro proyecto, pero lo rompió, ¿sí? Y la diputada Luisa Nayar dijo, ahora tendrán que responder, ¿por qué votaron así estos diputados? Tendrán que responderle a su pueblo, se publicó una lista, en fin, cuando más bien lo que el pueblo quiere son las obras, ¿no? Los proyectos, en fin, ¿cómo califica usted estas actuaciones de sus colegas de oposición? Por supuesto, usted comparte con ellas todos los días y yo entiendo que tiene todo el derecho a hacer las críticas. Mira, yo he sido criada en una familia donde papá y mamá apenas terminaron el colegio, ¿no? Mi madre creo que cuarto básico y mi padre segundo básico, pero, o sea, no se imagina la educación, los principios y valores que tienen ellos, ¿no? Y yo, como pueden ver, rara vez intento simplemente proteger algunas veces, pero a mí me cuesta estar en un escenario tan bochornoso y vergonzoso como eso. Porque no se trata de qué carrera, qué cargo tienes, sino cómo fuiste educada en tu familia, cuáles son los principios que tienes. Y lastimosamente hay muchos diputados y diputadas que hacen quedar mal incluso a sus padres, porque uno cuando ve una diputada que se sube por encima a las sillas y va corriendo hacia la testera y se sube a la testera, y te preguntas cómo es que ha sido educado, qué clase de padres ha tenido, no sé, es triste. Y ellos hablan de democracia y vuelvo a repetir, obligan a que voten como ellos quieren. Segundo, no solamente han roto las papeletas de votación, también han roto los micrófonos. La diputada Fanny Mamani, por ejemplo, que estuvo sobre la testera, rompió dos micrófonos, gritaba allí, y bueno, un escenario muy, pero muy triste, vergonzoso, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. La diputada Sandra de Tarix, por ejemplo, una diputada a la cual respetaba muchísimo y ese día la veo sentada sobre la testera, o sea, sobre la testera, no en la silla. La diputada Darlen Velasco, que viene de representante de los hermanos indígenas originarios campesinos igual, y veamos solo la imagen de la diputada Fanny López, Fanny Mamani. ¿Quién la sube hacia la testera? Son la gente de oposición. ¿Quién es el tipo que le agarra las nalgas a la diputada Alexandra para subirlo a la testera? Es un diputado de oposición, entonces, escucha, da mucho que pensar, y ellos hablan de respeto, hablan de dictadura, pero en realidad quienes intentan implantar hay una dictadura donde no se le permite votar al diputado o diputada como ellos realmente quieren, donde no se permite avanzar una sesión, porque si hubiera dictadura fuera, pues otro el trato, pero ellos, a nombre de decir, son dictadores, toman la testera y no nos permiten avanzar, y creo que a nosotros nos pagan por legislar, no por obstaculizar las cosas, no por perjudicar a la población. Diputada, ahora, si bien con todo esto de contexto, pero finalmente se lograron aprobar los proyectos, en este caso, de desarrollo para el país, excepto uno que creo que volvió a la comisión por falta de información. Ahora, ¿qué va a pasar con los proyectos 073 y 075 que tanto ha querido la oposición? Finalmente, el presidente de la Cámara de Diputados dijo, hasta aquí llegamos, pero ahora, ¿qué viene? Algunos dicen que ya debería tratarse directamente en una reunión plena de asamblea, pero bueno, ¿cuál es el criterio que usted tiene y cuál sería el curso que deberían seguir estos dos proyectos? Hay un orden del día, ¿no? El orden del día ha salido antes del cumplimiento de los plazos y antes de la emisión de la carta por parte del presidente del Senado. Por tanto, el orden del día se tiene que agotar, no está cerrada la sesión, ¿no? Simplemente ya después de martes, miércoles, jueves, viernes, cansancio por parte de los diputados, y lógicamente el presidente también, porque es humano, ¿no? Se ha tenido que levantar la sesión, pero eso tiene que ser tratado. Sin embargo, no sé por qué el senador manda una nota, el cual ya ha sido también, ya tiene respuesta por parte del presidente nato de la asamblea, el cual pide llevarlo en asamblea y ya no en la Cámara de Diputados. Creo que es una total falta respecto a la Cámara de Diputados, tomando en cuenta de que esto ha estado dentro de la agenda, ¿no? Dentro de los tiempos y el orden del día no está agotado, por tanto, es un tema que todavía tenemos que tratar, pero esperamos que el Senado, así mismo también, avance con los proyectos de ley que han sido aprobados en la Cámara de Diputados. Ya tiene que estar en la de senadores para que nosotros podamos, en base a los acuerdos que hay claramente, y dice, ¿no?, aprobación en Cámara de Diputados y Senadores, podamos continuar el tratamiento de la 073 y 075, que en ningún momento hemos dicho que no lo vamos a tratar. Es decir, diputada, que van a esperar a que el Senado apruebe estos proyectos, y después ustedes retoman la sesión para tratar la 073 y la 075. Nosotros vamos a estar a espera de la convocatoria de nuestro presidente, pero más allá de eso, como un criterio propio, creo que es importante que esos proyectos que han sido aprobados y que han tomado sus tiempos debido a la postura que asume la oposición, tendría que avanzar porque hay una población esperando. Están los hermanos del Alto esperando sus ocho carriles, están los hermanos de Yapacaní que esperan su carretera, y cómo no decir, a nivel nacional tenemos regiones y áreas rurales que todavía no tienen electrificación. Necesitamos avanzar, y creo que el compromiso como autoridad, velar las necesidades, tiene que darse. Porque hay muchos hermanos y hermanas que no saben ni de lo que hablamos cuando hablamos del tema judicial, y no es un insulto, pero cómo se enteran si no tienen energía eléctrica para por lo menos tener la televisión o tener una radio permanente escuchando. Entonces, creo que es importante atender a nuestro pueblo, y hay urgencias y hay prioridades. Me decía, diputada, que el presidente del Senado o el Senado ha mandado una nota al presidente de la Asamblea Legislativa pidiéndoles que 073 y 075 se traten directamente en la Asamblea, pero me decías que eso ya tiene una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que el presidente nato de la Asamblea va a respetar que cada cámara haga su trabajo, y dentro de ello, al haber un orden del día abierto, sería una falta de respeto que el presidente, en este caso David Choquehuanca, quiera tratar este tema y decir, bueno, señores diputados, cierren esto, y yo lo voy a tratar acá. Ellos van a esperar que agotemos nosotros el orden del día, porque está aperturado dentro de los plazos, entonces una vez que agotemos, dependiendo a eso, seguramente tomará una decisión. Quiere decir que sí o sí, la Cámara de Diputados va a retomar el tratamiento de las 073 y 075. ¿Será esta semana? ¿Hay alguna agenda prevista ya, diputada? Hay un orden del día abierto, tenemos una directiva camaral que lógicamente consensúa y define en base a muchos factores de qué día vamos a sesionar. Nosotros estamos atentos, la normativa dice claramente que 24 horas antes nos tienen que convocar y estamos a la espera, pero mientras los comités y las comisiones continúan trabajando. Permítame ahora cambiarle un poquito el tema, siempre dentro del ámbito político, pero usted sabe, el fin de semana le ha habido dos hechos. Uno, primero, la convocatoria que se hizo por parte del ALA que usted representa para el Congreso del MAS el próximo 3, 4 y 5 de mayo, si no me equivoco, acá en la Ciudad del Alto. Y por el otro lado, también en Santa Cruz, han ratificado el Congreso de la UCAEña. ¿Qué me tiene que decir sobre esto, diputada? Primero, de que los padres del instrumento interculturales, Bartolinas y Única, lógicamente están preocupados, porque el plazo que nos ha dado el Tribunal Supremo Electoral vence aproximadamente el 5 de mayo. Tomando en cuenta esa fecha y tomando en cuenta nuestro estatuto orgánico del MAS y PCP, significa que nosotros tenemos para convocar a un Congreso máximo hasta el 5 de mayo, o sea, hasta mañana, si no me equivoco. Y es por ello, en la desesperación de cuidar la personería médica, cuidar a nuestros más de un millón de militantes que tenemos, que los padres del instrumento deciden con un ampliado todas las cooperaciones y sectores sociales afiliados a las matrices y a las relaciones bolivianas, para decidir y definir. Y en este caso, Única, Interculturales y Bartolinas decide y define que como padres del instrumento no van a permitir que se tenga castigo o tenga castigo, en este caso, el instrumento, porque una persona se encapribe y no quiere llevar el Congreso. El Tribunal Supremo, es claro, las... Le escucho, le escucho. Las resoluciones salen para todos, o sea, no es que la resolución dice, ah, que lo cumple la UCS, pero el MAS no. Sin embargo, la resolución es para todos en general, de que todos tienen que estar subsanados y tener sus congresos directos. Le entró una llamada a la diputada, sí, vamos a ver. Es una pena escuchar, hablar de autoprorrogados y cuestionar tantas cosas, cuando en realidad autoprorrogados y prorrogados desde el 2016, en la Directiva Nacional.